No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible. Bienvenidos. Iniciamos con el reporte de Marcelo Ruiz en la calle América en Puerto Viejo, donde un triple choque deja tres heridos que viajaban en un taxi. Al lugar llegaron los agentes de tránsito para realizar los procedimientos correspondientes. Veamos. En este instante estamos ubicados en el centro de Puerto Viejo, en la calle América, donde se ha registrado un choque entre tres vehículos. Precisamente en la parte posterior donde nos encontramos existen los tres vehículos que sufrieron el accidente de tránsito en el cual hay personas heridas. Para esto vamos a dialogar con una de las personas que está a cargo, los agentes de la OIAD, para que nos cuente sobre este accidente de tránsito que se ha registrado justamente el día de hoy. Y está con nosotros uno de los peritos para que nos indique sobre lo que ha pasado acá en Puerto Viejo. Al momento un accidente de tránsito de tipología choque por el cáncer. Tres vehículos se encuentran inmersos. Tres personas fueron trasladadas por un vehículo de emergencia hasta una casa asistencial para que sean atendidas por sus lesiones, ya que resultaron con lesiones. El procedimiento lo tienen los señores agentes civiles de Puerto Vidal. Los vehículos van a ser trasladados hasta sus patios de retención. Y los conductores van a ser puestos a ordenes de la autoridad competente para que posteriormente ellos puedan determinar su situación legal. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan en este momento aquí? Aquí como Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito estamos haciendo el levantamiento de huellas e indicios que ha dejado este accidente de tránsito para posteriores diligencias periciales que solicite la Fiscalía dentro de la investigación correspondiente. ¿El estado de las personas? Fueron trasladadas para que sean valoradas, sí. Ya hasta el momento solo se sabe que fueron trasladadas hasta la casa asistencial. Ya posteriormente nos acercaremos a verificar cuál es el estado de ellos y las valoraciones que nos emitan en la casa asistencial. ¿Este tipo de accidentes se torna un poco bastante pesado el tráfico? Sí, efectivamente. Esa es una de las vías más transitadas de aquí del Cantón Puerto Viejo. Al momento de estar autocalizada por aquellos vehículos que participaron en el accidente de tránsito, se pone así. Pero ya estamos evacuando los vehículos para que vuelva la circulación normal. Muy bien, ahí están las palabras de uno de los agentes de tránsito, Jonathan Rivera, quien nos da a conocer sobre este hecho que se ha registrado acá en Puerto Viejo, donde nos encontramos ubicados en la calle América. También están personal de Puerto Vial también trabajando. ¿Y quiénes son los que están a cargo? Pues justamente el personal de Puerto Vial que está a cargo de este accidente que se ha registrado acá, accidente de tránsito. Esta es la información que nosotros les estamos brindando a ustedes, amigos televidentes, con esta noticia. Vamos a retornar hasta estudio, sin antes indicarle que son tres personas las que fueron trasladadas hasta una casa asistencial. Tres vehículos involucrados en este accidente que, como escuchábamos a la gente de tránsito de la OIAD, ellos manifestaron de que ya fueron trasladadas hasta una casa de salud. Esta es la información que nosotros generamos para ustedes. Retornamos hasta estudios. A continuación presentamos un resumen de los últimos operativos de la provincia del Guayas, donde se clausuraron varios locales, entre ellos salas de recepciones, lugares donde se habrían reunido más de 60 personas y hasta casas de citas. Veamos el reporte. Nosotros estamos articulando por parte de la Intendencia General de Policía, tenemos más de 1.200 operativos que hemos realizado solamente esta semana, en donde resultados, tenemos más de 35 clausuras y 150 fiestas o eventos que han sido suspendidos por aglomeración o incumplimiento a las disposiciones del COE nacional, así como también las restricciones que el decreto ejecutivo del estado de excepción determina. Hemos detectado, gracias a la denuncia ciudadana, casas de citas, prostíbulos clandestinos, villares, galleras, fiestas como esta, que teníamos más de 30 personas en el Cantón Daule, un evento con más de 300 personas que también tuvo que ser suspendido. Tenemos que seguir haciendo conciencia. Si bien es cierto, la gran mayoría de los guayasenses han acatado las disposiciones y lo hemos visto en los 31 checkpoints que tenemos desplegados en toda la provincia del Guayas, que sí hay un cumplimiento por parte de los ciudadanos, pero tenemos unos cuantos, y hay que decirlo así, unos cuantos que lo incumplen y que realmente ponen en riesgo la salud y la vida de los demás ciudadanos. Hasta el momento hay que, hay una falta total de conciencia ciudadana, por directriz del señor gobernador se están haciendo estos operativos constantes, diarios, todos los fines de semana y no solo los fines de semana, sino de domingo a domingo, verificando efectivamente que la gente no entiende, no quiere acatar las disposiciones, no entiende ni tampoco le importa acatar las disposiciones. Hasta el momento, en el día de hoy, hemos encontrado una casa de citas en el Distrito Modelo. También en el Distrito Porteta se encontró un sinnúmero de aglomeraciones. En este momento estamos en el Distrito Modelo. Nuevamente hay un salón de eventos clandestinos. Hay más de 60 personas aquí en este salón de eventos clandestinos. Se ha encontrado hasta el momento una arma de fuego. Seguimos aquí verificando esta vivienda, entre comillas, porque no es una vivienda, es un salón de eventos clandestinos. Regresamos hasta la ciudad de Puerto Viejo. Hicimos contacto con Jonathan Peralta Chica. Él es agente de control municipal quien nos cuenta de qué manera están llevando el control en este confinamiento, en el toque de queda. En toda la ciudad hay tres PMU, PMU 1, 2 y 3. El 1 lo que es Portoagua, 2 lo que es Suela de San Pablo y 3 lo que es aquí Andrés de Vera. Cada uno va a ver un funcionario público, un agente de control municipal que va a estar trabajando con una radio. Cuando venga una denuncia ciudadana a cada uno de los PMU, uno indica por radio al equipo que anda de control, que justamente está conformado por Policías Nacionales, Fuerzas Armadas, Control Territorial, agentes de Puerto Vidal y, por ende, agentes de control municipal. ¿Estos andan a las 24 y 7 en estos dos días? O sea, ¿están activos? Claro, este grupo está activo desde, por ejemplo, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De ahí entra el relevo que es desde las 4 de la tarde hasta las 1 de la mañana. ¿Qué novedades se han solicitado hasta el momento? De verdad que novedades de todo tipo. Vehículos que infrigen el toque de queda, personas en estado de embriaguez, personas que salen a altas horas de la noche en la calle sin nada que hacer, de todo tipo, fiestas clandestinas. O sea, trabajamos conjuntamente con el 911. Trabajamos, una llamada al 911, un ojo de águila que haga a favor, enfoca el lugar del destino y se procede a llamar al grupo que está de recorrido. Aparte de eso, ¿alguna acción violenta, hecho violenta? Hasta ahorita que tenga conocimiento, no. Solo las personas que se las cojan infringiendo el toque de queda se las lleva a hacer trabajo comunitario. ¿Este trabajo que se ha hecho es en transcurso lo que es la noche y madrugada? Más que todo lo que es en la noche, en la madrugada, exactamente. Claro, si ha habido sanciones, exactamente. Todo lo que son temas vehiculares ya es portovial. El vehículo queda retenido y las personas que incumplen el toque de queda creo que es un valor monetario del 15% de un salario básico unificado. De mi parte, yo le recomiendo a la ciudadanía que seamos más humanos, seamos más conscientes. Estamos pasando por un momento muy duro. Creo que mucho hemos perdido seres queridos, personas que nos importan. Y lo más recomendable es quedarnos en casa. Compartir ese tiempo que vamos a estar en casa con la familia. Esas son las recomendaciones que yo les puedo dar. Que se cuiden mucho. Gracias por su compañía. Ahora hacemos una breve revisión de nuestros auspiciantes. Regresamos con más información en Últimas Noticias Puerto Viejo. Inicio de espacio publicitario. En la ciudad de Manta les espera Ópticas Yor, con una gran cantidad de lentes para mejorar su visión. Además, brindamos atención personalizada, examen visual computarizado, biomicroscopía, presión intraocular, fondo de ojo, test cromático, exámenes ocupacionales, adaptación de lentes de contacto, armazones económicos y de las mejores marcas, lunas morofocales, progresivas, transiciones, antireflejos, control de luz. Todo esto en la avenida cuarta entre calle 10 y 11, teléfono 2625-445, celular 099-76-020-75, Ópticas Yor. Taller Multiescapes en Manta, especializados en sistemas de Herder, tuberías, silenciadores, muffles, puntas, flexibles, catalizadores, modificaciones bumper, delanteros y traseros, roll pad, barrillas, jaula interna y externa. También realizamos prototipo 4x4, barra de tiro, estribos y protectores de cárter para todo tipo de vehículo. Taller Multiescapes en Manta, en el barrio 15 de septiembre, tras Villa María. Contáctenos al 0996-581-694. Taller Multiescapes en Manta. L.M. Líderes en Mantenimiento. Fin de Espacio Publicitario A continuación, Daniel Maldonado, agente de tránsito de Puerto Vial, nos cuenta que la gente está colaborando con las restricciones y con el toque de queda. Se sigue con el respectivo control en colaboración con Policía Nacional, control territorial y en diferentes puntos. Vemos tres puntos estratégicos que se hace en un operativo móvil o PMU, como le decimos nosotros. Hasta el momento se reporta un vehículo y dos motocicletas retenidas en el operativo. A parte de eso, la conducta de la ciudadanía, ¿cómo la ven? ¿Cómo la analizan? Sí, colaboradoras. Al menos sí se ve gente, pero en su mayoría de los que nosotros nos ha tocado como tránsito se justifica. Son personas que están de línea saliendo de los trabajos, dígaselo, personal médico, dígaselo, personal de la Policía Nacional. Si hay, si se nota, se ha visto poca gente, pero ya habiendo, hablándose de peatones, que salen en bicicleta, pero en materia de tránsito... En cuanto a la materia que les compete a usted el tránsito, ¿socializan el tema, les avisan o van directamente a la sanción? No, y ahorita vamos directamente, si se comprueba directamente a la sanción. Ya al socializar, ya se hizo en su momento, ya la ciudadanía está consciente de la situación que se está viviendo y deben de colaborar. Le pregunto esto porque muchos ponen excusas que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, que mire que necesito hacer un trámite. Así es, pero siempre justificado. Se le da la oportunidad a las personas que de verdad se justifican. No se han justificado, ellos no se han justificado. Entonces hay excusas que no tienen sentido, entonces ya se procede a la sanción. O sea, ¿podemos considerar que ha sido una mañana positiva hoy sábado? Sí, por la cantidad que ha circulado, considero que el control está ahí, se ha realizado. A pesar de que ha sido solo, imagínense, dos motos y un vehículo, es mínimo. O sea, no hay mayor cojo mayor. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la ciudadanía que nos están observando? Las recomendaciones es que se cumplan con las disposiciones que se dan. No se hace con el ánimo de molestar, sino de prevenir en estos momentos que estamos viviendo. Y como es de conocimiento, hay muchos amigos, mucha gente que han perdido la vida en las condiciones del COVID y todo eso. La mejor manera de prevenir esto es quedarnos en casa. Quedarnos en casa, efectivamente. Continuamos con la información. Francisco Andino, ex ministro de Salud e integrante del Foro de la Salud de Guayaquil, manifestó que existe un modelo de vacunación que ha sido presentado al gobierno nacional para avanzar en el proceso de inmunización de manera segura y rápida. Primero, felicitar a la gerencia de este hospital y a toda la parte administrativa, porque las actividades académicas, en el cumplimiento inclusive de un aniversario, son muy importantes para poder observar el desempeño de cada uno de los trabajadores, sus conocimientos y también observar esta linda infraestructura que tiene Puerto Viejo. Y que es necesario que le den mucho más peso las autoridades nacionales, entre ellos la ministra entrante debería darle todo el mayor peso, puesto que este es un hospital que es el centro de concentración que debe de ser para toda la población de Manaví. Entonces, cuando uno viene a lo que es el intercambio de conocimientos, porque no solamente venimos a expresar nuestro conocimiento, sino también a aprender de los conocimientos que se encuentran en esta Casa de Salud, que es fundamental para poder homogenizar y tener algunos parámetros técnicos científicos que nos permitan buscar la salida al tan grave problema que nosotros tenemos actualmente, que es el tema del COVID. Hoy estamos nosotros como Foro Permanente de la Salud y Mesa Técnica en la Ciudad de Guayaquil, diciendo que la única solución para poder reactivarnos económicamente y llevar adelante las condiciones del país es la vacunación. Y la vacunación la estamos poniendo inclusive con un modelo que hemos generado con otra interdisciplina, tanto un arquitecto, un ingeniero en sistema, alguien experto en data, que son de Ecuador y de España y de Estados Unidos, a la que estamos diciéndole al gobierno, asuman un modelo de tipo del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el modelo electoral, porque si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben en qué junta de receptores votos votan? ¿En qué recinto electoral votan? Entonces nosotros podemos inclusive tener una vacunación masiva en dos meses. ¿Masiva por qué? Porque a la larga, si juntamos la junta de receptores votos, hombre y mujer, la ponemos con horas diferenciadas, con grupos vulnerables, en un día podemos vacunar a los mayores de 60 años, teniendo la vacuna, por supuesto. Y así, en 10 a 11 o 15 días, vacunar a más del 70% de la población en los recintos electorales. Entonces, queremos que el gobierno del señor Guillermo Lazo asuma esta condición de que la única forma de reactivar el país será la vacunación masiva, porque no hay otra. Este hecho de que nos enclaustremos y nos aislemos dos días para contagiarnos, cinco días y llevar el virus a la casa, es un hecho verdaderamente inédito, donde prácticamente no estamos llevando las cosas en forma técnica. Porque si queremos nosotros hacer las cosas técnicas, deberíamos estar por lo mínimo el periodo de incubación de la enfermedad, que son 14 días. Y ante esa circunstancia de la falta de empleo, de la falta de condiciones económicas, la única forma es vacunar masivamente a toda la población. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Manta, puerto principal Manavita, donde el vicealcalde Raúl Castro nos conversa de qué forma están realizando el control y también el plan de vacunación. Se lleva en forma normal, de acuerdo a los cronogramas, de acuerdo al agendamiento que se está haciendo por las diferentes fases, se vacunó en primera instancia el personal que se encuentra en primera línea, junto con las personas mayores de 65 años. Y luego vino una segunda fase, que están todos los profesores y personas de consultorios particulares, entre ellos médicos. Se está aplicando un promedio de unas mil dosis aquí en el centro geriátrico aproximadamente. En estos momentos, como les dije, personas con discapacidades, personas mayores de 65 años y personal médico particular, porque en un principio, al principio fueron los médicos del Ministerio de Salud, de la función pública los que se vacunaron. Actualmente ya está incluso para los maestros para que se inmunicen también ellos. Como sabemos, existen varias clases de vacunas, principalmente en nuestro medio se encuentran de cuatro a cinco vacunas. Todas dependen del lugar de origen, pero sabemos que algunas tienen un mayor posible efecto de efectividad que otras. Pero lo importante es vacunarse. ¿Por qué? Porque en estos momentos es una epidemia mundial, entonces no hay que ser selectivo en la vacuna. Todas las vacunas tienen una efectividad de cierto porcentaje. Y hay que aprovechar, porque no estamos en las condiciones de elegir qué vacuna nos podemos poner, porque todas nos van a prevenir nos van a prevenir que en algún momento lleguemos a una fase grave de la enfermedad o que podamos morir. Existe solo un pequeño porcentaje y los efectos, como toda vacuna, no solamente la vacuna de este momento del COVID, sino a lo largo de la historia nos damos cuenta que toda vacuna tiene un efecto, pero un efecto adverso mínimo a alguna reacción. Porque ¿de qué son hechas las vacunas? Existen las vacunas, pueden ser hechas de una parte del virus o que estimula el antígeno, una pequeña porcentaje del virus o ocasiones puede ser el virus atenado. Entonces, lo que hace es que el sistema inmunológico se active. La vacuna no te va a prevenir, por ejemplo, hay personas que se vacunan y a los dos o tres días se han infectado. ¿Por qué? Porque la vacuna te reciben la primera dosis y te da una defensa a los 15 días. Y completamente, después la segunda dosis, que hay que ponerla por general a unas tres semanas, hay que esperar 15 semanas para que completamente te proteja el organismo para evitar contagiarte del COVID. Entonces, hay que olvidar esos mitos de mucha gente, de la ciudadanía, de que tiene miedo a vacunarse por algún efecto adverso, que le va a pasar esto, que va a tener problemas de coagulación, que va a quedar como le ponen que está inyectando un chica. Entonces, esos son mitos. Lo importante es vacunarse para prevenir el contagio y que volvamos a tener una sociedad como antes, podamos hacer nuestras actividades normales y lleguemos a una cantidad que necesitamos una cantidad de rebaño para poder vencer al virus. Empezando, puede ser simplemente un pequeño malestar, un pequeño dolor de cabeza, un dolor a nivel de donde te inyectan la vacuna, pero de ahí no pasa. Y los efectos adversos son de uno en millones. Son muy pequeños los efectos. Sí tiene seguridad la vacuna. Entonces, la ciudadanía debe tener confianza en la vacuna que se está aplicando, sobre todo el tipo de vacunas que están llegando a nuestra ciudad, a nuestro país. Inicio de Espacio Publicitario Unidad Educativa Particular John Pierre del Hierro Melchiade en Montecristi te invita a formar parte de esta familia educativa. Contamos con todos los niveles de educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato en ciencias. Es momento de tomar buenas decisiones y pensar en el futuro de tus hijos. Contamos con un personal altamente capacitado para impartir excelencia académica. Estamos ubicados en Montecristi, en la calle Quito y Avenida Metropolitana, en el antiguo edificio de la UCL. Atendemos desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscripciones y matrículas abiertas. Aprovecha los descuentos hasta el 28 de abril en tu matrícula ordinaria. Luego empezarán el periodo extraordinario. Unidad Educativa Particular John Pierre del Hierro Melchiade en Montecristi. Excelencia académica con valores cristianos. Comunícate con nosotros al 0989-101-924. En Puerto Viejo C4Pro ofrece cursos de técnico avanzado en urgencias médicas, paramédico rescatista, auxiliar en farmacología, técnico en enfermería. Tienes todo este mes de marzo para matricularte con C4Pro. Estamos ubicados en Puerto Viejo dentro del colegio Manavíc Tecnológico y en Chone en el colegio Informática. Contamos con el aval de la Universidad Católica de la sede de Manavíc. Somos el Centro de Capacitación Profesional C4Pro donde brindamos capacitaciones en el área de salud y prehospitalaria. Contamos también con una ambulancia a las 24 horas. Para las pacientías de nuestros estudiantes tenemos una ambulancia bien equipada, una camioneta de rescate y una moto de primera respuesta. Nos puedes encontrar en Facebook como C4Pro y en Instagram como C4Pro- guión bajo. Les hacemos la cordial invitación para que se inscriban a nuestros cursos. Tenemos dos sedes, una en la ciudad de Puerto Viejo y otra en la ciudad de Chone. En Chone estamos en el Colegio Informática y contamos con dos capacitaciones, una de paramédico rescatista y otra de auxiliar de enfermería. No dejes que te lo cuente, ven e inscríbete. Además, contamos con un convenio con el EQ911 en la cual asistimos a las emergencias de manera gratuita, colaborando con nuestra provincia porque somos C4Pro. fin de espacio publicitario. Y el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo festeja tres años de institucionalización. Manuel Sigüencia, gerente de esta institución de la salud, nos cuenta detalles. Lunes 3 de mayo se conmemora tres años de existencia institucional del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Hemos querido hacer una acción totalmente diferente, justamente enfocados en el tema de la pandemia. Es una situación que nos llama mucho la atención, que nos conmueva la ciudadanía y también la parte médica. Por esa razón hemos considerado que mucho más allá de hacer alguna actividad de fiesta o asajo, hemos nosotros inclinado nuestras fuerzas a generar formación, capacitación. En este hospital, que es un hospital centinera justamente del COVID, hemos llamado a que participen los profesionales mayormente entendidos en COVID de este hospital y también hemos invitado a profesionales de otras provincias que también conocen sobre la temática, como epidemiólogos, clínicos, especialistas en la materia, para que vengamos aquí a compartir ideas y darles forma a un protocolo de tratamiento. El tema es que en el mundo entero no existe todavía una literatura científica de control del virus, del COVID. Nosotros estamos aunando esfuerzos, aunando experiencias, aunando conocimientos de muchos profesionales que hacen infectología, que hacen virología, ¿verdad? Especialistas para que justamente ir formateando un esquema, un esquema de control, de manejo y de tratamiento de COVID. Hasta aquí nuestro espacio de información Últimas Noticias Puerto Viejo. Muchas gracias por su amable sintonía. Soy Tito Carrera y los invito a seguirnos en las redes sociales como Últimas Noticias Puerto Viejo y a ver este noticiero a través de Televisión Maravita Canal 30. Será hasta el día de mañana. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperarte. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.